¡Suscríbete al canal! 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 Alguien ante los amigos, ante la sociedad, ante tu familia, pueden decir alguna mentira utilizando la verdad. No quiere decir que esto lo haga a él un mentiroso, es que está utilizando la fantasía y el orgullo definitivamente de sentirse, por ejemplo, bien ante la figura de su papá. Cuidado, la sinceridad hay que saberla trabajar también con los niños. Cuando un niño exagera las cosas, pues sí, mi papá es presidente de la república, etc. No hay que corregirlo delante de los demás o hacerle ver que es un mentiroso delante de los demás. Por ejemplo, un joven, nosotros a veces trabajamos mal en la casa, en nuestra educación, y a veces provocamos que el otro no pueda ser sincero, principalmente en los adolescentes. Mamá, fíjate que se me hizo tarde, nos fuimos al centro comercial, estuve muy a gusto con mis amigos, se me pasó la hora y pues disculpa por haber llegado tarde. Fue muy sincero, pero la mamá, aunque agradece la sinceridad, lo castiga. Le dice, pues ahora no vas a volver a salir con tus amigos. Dame tu celular. Dame tu celular. Qué reflexión. Y creo que esto va a provocar que para la próxima ocasión no sea sincero o no diga la verdad. Porque le va a traer problemas. Cuidado, hay que agradecer ciertamente la sinceridad, etc., pero hay que ver que estuve preocupado o que para otra ocasión hay que o avisar o hacer lo posible para poder llegar temprano. Hay que siempre la sinceridad en los hijos, principalmente en la educación, valorarla, hacerle ver que le agradecemos que, pero que para otra vez, que aunque con sinceridad lo dicen e hizo una cosa indebida, que no vuelva a suceder. Hay que tener tacto también para la educación en la sinceridad. Y como decía el Chapulín Colorado, las antenas siempre muy atentas, ¿verdad, padre? Bueno, en un sentido figurado, por supuesto, pero al estar pendiente. Porque sí como padres, pues tenemos estas situaciones y a veces reaccionamos pues sin pensarlo. Incrudentemente, también nosotros por querer ser sinceros con nuestros hijos. Miren, si nosotros como padres de familia o como educadores, etc., nosotros llegamos a decir en algunas ocasiones alguna mentira o alguna mentirilla piadosa, etc., después desilusionamos a los chicos y decimos, creí que mi padre me decía siempre la verdad o que siempre estaba hablando con la verdad o mi madre siempre plasmaba en ella la sinceridad. Y a veces hay una desilusión o porque si tú nos chantajean, si tú dijiste una mentira, ¿por qué no me permites a mí también decir alguna mentira? Cuidado. Siempre hay que ser sinceros. Cueste lo que cueste, ¿verdad? Pero también hay que, repito, decir la verdad en el momento exacto. No siempre tienen que decirse las verdades en cualquier momento. Podrías ser imprudente o desfachatez, ¿no? Creo que hay que hacerlo en el momento. Si nosotros decimos la verdad a alguna persona, podemos causarle algún mal o poderla dejar en mal ante los demás. Creo que si ese, aunque es la verdad, hay que decirle en el momento oportuno en el cual ayude más bien a la persona a crecer o también su credibilidad o su buena fama pueda deberás hacerla crecer también a ella y a nosotros mismos. Pues ahora que estamos de vacaciones nos quedamos con este gran tema para reflexionar con una luz en el alma, padre. Ya estuvieron saliendo sus datos, pero de nuevo, por favor, su teléfono. Gracias, estamos en el uno cincuenta y ocho cero seis treinta y cuatro o en el correo electrónico Ernesto BPBRO arroba prodigy punto net punto MX. Facebook o Twitter Ernesto Bernal con minúsculas y todo pegado. Muchísimas gracias. Me escribieron muchísimo porque la semana pasada no estuvimos. Fuimos a ejercicios espirituales, pero aquí estamos de nuevo para estar aquí todos los jueves. Muchísimas gracias a todos por sus sugerencias. Nos vemos entonces en la próxima. Aquí nos vemos. Muy bien, vámonos a esta pausa promocional y de regreso continuamos más con su programa de día.